Estos fueron los movimientos más significativos en la gran carpa antes del cierre de canjes del día viernes. David Price llega a los azulejos de Toronto proveniente de unos tigres de Detroit que parece están tirando la toalla, puesto que minutos antes del cierre enviaron al cubano Joenny Céspedes a los Mets de Nueva York. Cole Hamels de los Phillies pasa a los Rangers de Texas. Johnny Cueto es ahora jugador de los actuales campeones de la Liga Americana Reales de Kansas City. Troy Tuluwitzki, jugador emblemático de los Rockies de Colorado, llega también para los azulejos de Toronto en un canje que manda al parador en corto José Reyes a Colorado. Carlos Gómez llega a reforzar a unos sorprendentes astros de Houston. Mike Leakey es nuevo jugador de los actuales monarcas de la gran carpa, los gigantes de San Francisco. Ben Sobris, ex Tampa Bay, reforzará a los Reales de Kansas City. Matt Latos y Alex Goode son nuevos lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles, mientras que el mexicano Joaquín Soria llega como refuerzo a los Piratas de Pittsburgh. En lo que se espera, sea un cierre espectacular de temporada en las grandes ligas, que hasta estos momentos tienen a Yankees, Reales y Astros liderando las divisiones de la Liga Americana y en el viejo circuito a los Nacionales, Cardenales y Dodgers, quienes buscan el banderín a falta de poco menos de 60 juegos de temporada regular. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.